¡Fanaticada y pica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 22 de octubre para los hipódromos de Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita Park y Golden Gate Fields ¡Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Ipica TV! A la recta decisiva, 1-11-1 en los Seiferlons siempre con Rondas Cooking en punta por fuera Viene a buscar la Fresno Chile, la número 3, pero se mantiene en punta Rondas Cooking, Fresno Chile por fuera Insiste por la parte central de la pista, la número 3, Fresno Chile Emparejó, pasó y líquido la carrera, Fresno Chile, la número 3 El segundo lugar es para Rondas Cooking En el tercero, Prestigios, cuarta, Billy Gallivan Quinta, Glorious Divinity Ingresan a la recta decisiva, 44-4 Es el parcial para la media milla por centro de cancha Macy Joe trata de buscar la punta y más afuera En bala la número 5, Shout It Out Por dentro, mientras tanto, Ball Mistress Trata de sostenerse con Jace Engel Final de categoría en la segunda de la tarde Por fuera, líquido la carrera La número 5, Shout It Out La recta decisiva, 45-1 Ese fue el parcial para la media milla Melanis Tiger en punta Por dentro, trata de colarse Spinning Pistols para el tercero Se ha quedado el número 5, Tamarando Star Mantiene en la delantera Melanis Tiger Insiste por dentro, Spinning Pistols Y por fuera, Tamarando Star Por dentro, líquido la carrera Spinning Pistols El número 4 El segundo lugar es para Melanis Tiger En el tercero, Tamarando Star Cuarto, Steve Big Ticket Último, No Binophobia A la recta decisiva 45-1 Es el parcial de la media milla Hasta 5 Buscando la punta por fuera Trata de cazarlo El número 1 Loaded Musk Que desplaza Toma la primera posición Deja en el segundo A Wicklow Hills Y con Azael Espinosa Está liquidando la cuarta de la tarde Loaded Muskete El segundo lugar es para Drumadun En el tercero, Wicklow Hills Cuarto, Draw Thumb Quinto, Metal Ice Recta decisiva 1-11 En los 6 furlongs Azur está en punta Por fuera Insiste Contrary Shift Para el tercero Se quedó Line Ghost Cuarto lejos Vanisky Se vienen Azur Star Y Contrary Shift Ven a decidir La quinta de la tarde Final de categoría Por dentro Sostuvo ventaja El número 1 Azur Star El segundo lugar es para Contrary Shift En el tercero Arriba Line Ghost El cuarto es para Vanisky Quinto Dance Company Recta decisiva Para el tercero Viene Turiaf Está en punta Rafa Nelly La número 2 Tiene ventaja Sigue en el segundo Laura Branigan Para el tercero Turiaf Pero mantiene la punta La número 2 Rafa Nelly En 44-3 Para la media milla Back to back Alexander Chávez De punta a punta Victoria para Rafa Nelly Y en la segunda Posición Laura Branigan Tercera Turiaf Cuarta Liliana Quinta Sweet Leila Ray A la recta Decisiva Mantiene en la punta El número 9 Driver Saca ventaja Ha dejado en la segunda Posición Al número 4 You Enjoy Myself En 44-3 Para la media milla Mantiene la punta Trata de acercarse You Enjoy Myself Pero se les vino De punta a punta Driver S El segundo lugar Es para You Enjoy Myself En el tercero Our North Star Cuarto Sea Carrot Eagle El quinto 40G La recta Decisiva 1-11-1 El parcial De los 6 Fairlands Ha desplazado Y toma la punta La número 4 La llegó a Strange Addiction Por fuera Viene a buscarla This My Princess Strange Addiction En punta This My Princess Se queda en el segundo Domina La número 4 Strange Addiction Insiste This My Princess Pero muy tarde Ganó la número 4 Strange Addiction El segundo lugar Es para This My Princess En el tercero Daria Cuarta Miss Sheff Quinta Fingless Quinta A la recta Decisiva 45-4 Es el parcial De la media Milla En punta El número 9 Alexander Dream Para el segundo Por fuera Viene avanzando The Little Age Man Y más afuera Vuela El número 1 Talbot Bay Es la última De la tarde En Golden Gate Fields Líquido La carrera El 9 Alexander Dream El segundo Lugar Es para The Little Age Man En el tercero Talbot Bay Cuarto Harbour Download Quinto Wing Dribbon Y más afuera Y los esperamos Mañana lunes Mis amigos 23 de octubre Cuando estaremos Llevándole nuestra Transmisión Multitrack Para el hipódromo De Golden Gate Fields Por aquí Por la señal De Ipica TV TV Itu ¿Lo día 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 S